Hola amigos, último bogo de doTERRA de Estados Unidos del mes de julio y está buenísimo. Estamos en la cocina porque los tres aceites los podemos tomar internamente. Entonces mañana con la compra de la hierbabuena, doTERRA nos va a regalar un aceite de limón y un aceite de mandarina. Los tres son de tamaño grande, entonces vienen 240 por gotas por frasco. Vamos a hacer ahorita un experimento en esta tacita, antes de empezar a que les platique de la hierbabuena. Vamos a ponerle una sola gotita de aceite de limón y vamos a ver que pasa en lo que terminamos nuestra conversación. Bueno, empezando con la hierbabuena. La hierbabuena viene de India. Es como prima de la menta, no es tan fuerte, entonces me gusta como está más suavecita, especialmente usarla con bebés. Para cualquier cosa que usara la menta la puedes sustituir con la hierbabuena. Entonces si el niño tiene fiebre, se lo puedes aplicar en la espalda, dolor, estomacal, náusea, cólico, muy bueno para eso. También es buenísimo para la piel, especialmente si tienes alguna portada y te da miedo que no quieras que quede cicatriz. Es muy buenísimo para evitar cicatrización o para ir con la cicatrización y evitar que quede una cicatriz. También muy buena para el mal aliento, entonces lo puedes hacer como enjuague bucal, simplemente agregándole una gotita a tu vaso de agua. También es buena para el enfoque, el estrés y la fatiga mental. Otro uso inusual de la hierbabuena es cuando las personas tienen una menstruación que está muy pesada. Las mujeres que batallan con una menstruación muy lenta o muy pesada pueden aplicar la hierbabuena en el abdomen bajo y va a ayudar con eso. Ahora, emocionalmente me encanta la hierbabuena. La hierbabuena es el aceite de la seguridad al hablar, de la claridad. Entonces, si vas a dar una presentación o tienes que reunirte con una persona, a lo mejor algo importante para tu trabajo, te lo puedes aplicar sobre el cuello. Yo cuando doy presentaciones en público suelo usar la hierbabuena, a veces lo sustituyo con la melisa, pero es muy buena sobre el cuello para poder expresarte. De igual manera, si eres una persona que a lo mejor eres medio tímida o a veces te da nervio platicar con las personas o batallas en expresar tus ideas, te puede ayudar con esa confianza y la claridad de expresión. Ahora, otro uso muy, muy padre de este aceite, tengo una amiga que tiene un niño con autismo y él cuando sale, a veces si hay mucha gente, mucho ruido, se abruma, se pone medio nervioso y este aceitito lo ayuda a sentirse tranquilo y a sentirse más seguro. Así que es un muy, muy buen aceite para ayudar con eso si tienes un niño que a lo mejor le da nervio o ansiedad de estar en público. La hierbabuena. Bueno, con la hierbabuena que nos cuesta 28 dólares, vamos a ver ahorita cómo va el vasito con el limón, ahí ven que se va haciendo un, se está haciendo como que un agujerito. Bueno, con la hierbabuena nos van a regalar la mandarina. La mandarina me encanta, huele súper, súper rica y tiene muchos usos para la belleza. Primero que nada ayuda a adelgazar, después puedes agregarla en tu agua. Yo lo que hago normalmente es que primero pongo el aceite y luego le agrego el agua. Para que se revuelva solo porque el aceite y el agua pues no se, no se, no se integra. Si no hiciste eso y agregaste la gota después de poner el agua, simplemente con una cucharada le puedes dar vuelta y ahí se va a incorporar tu aceite. Pero sabe súper rico. Acuérdense que siempre los cítricos en vaso de vidrio, nunca vaso de plástico, por lo mismo que el plástico lo carcome. El aceite de mandarina también es delicioso si tomas tu topo chico, súper rico. Las otras cosas que ayudan para la belleza es muy bueno para la celulitis y para las estrías. Combinado con el aceite de ciprés, te lo puedes poner en cualquier lugarcito donde haya problema. Acuérdense siempre de diluirlo con el aceite de coco fraccionado. Además de eso, es bueno para el apoyo al hígado. Entonces, si batallas con problemas del hígado, a lo mejor si tomaste la noche anterior, si te la resaca, te puedes poner un poquito de mandarina aquí sobre el hígado, diluido con aceite de coco. Es también bueno para el insomnio, es antioxidante, fortalece tu sistema inmunológico. Así que simplemente al tomarlo, te va a dar tu digestión y te va a ayudar a que tengas un sistema inmune más fuerte. Bueno, para la tos y para la congestión. Entonces, similar a la hierbabuena, que también es buena para el estómago y para la tos, estos dos de hecho los puedes combinar juntos en agua, una uita cada uno, sabe muy rico. Los puedes combinar en el difusor para saber cómo huelen juntos, simplemente los abres, cierra los ojos y ves cómo saldría la combinación. Está súper, súper rica y también los puedes combinar si tienes tos o resfriado, diluido, aplicado sobre el pecho. Ahora, este aceite me encanta también por lo emocional, es el aceite de la creatividad. Entonces, es muy bueno para las personas que están como sobrecargadas por el trabajo, por las responsabilidades. A veces cuando tienes demasiadas cosas que tienes que hacer, muchos deberes, se te olvida lo que es ser niño, pierdes la imaginación. Este es el aceite de la alegría del niño, de la imaginación y de la creatividad. Así que está buenísimo, me encanta, especialmente en el verano, combinado con la hierbabuena. Muy refrescante, huele súper rico en difusor. Ahora, por último, vamos a ver cómo vamos. Ahí ven que sigue, sigue el hoyito. Por último, el limón. El limón es algo espectacular. Yo lo uso, ordeno uno de estos por mes porque es de los que más uso. Buenísimo para todo lo que tenga que ver con limpieza. Limpieza de las superficies de tu casa. Ay, no les he platicado. Bueno, les voy a platicar. En un frasco, en una botella, puedes ponerle 15 gotitas de aceite de limón, dos cucharadas de vinagre blanco, el resto con agua. Y con eso limpias tus superficies, huele delicioso y no es tóxico. Además, me gusta, aparte de limpiar la casa, lo uso para limpiar mis frutas y vegetales. Le pongo un poquito de jabón on guard, le agrego agua, le agrego 4 o 5 gotitas de limón, lo dejo remojando como por unos 5 o 10 minutos. Y aparte de que limpia tus frutas y vegetales, ayuda a que sepan más dulces. Los arándanos y las fresas saben deliciosas después de que los limpie con limón. Así que les recomiendo que los usen así. También, si hay cualquier cosa que tengas que le quieras quitar el pegamento, a veces si compras, por ejemplo, los marcos para tus fotos y vienen, les ponen esas etiquetas con pegamento que no se pueden quitar con nada, simplemente agregándole una gotita de limón. Vas a ver cómo lo dejas ahí reposando unos 10 minutos y luego nada más vienes con una toallita y rápido, fácil, se quita para quitar el marcador Sharpie. También si tienes un niño travieso, con eso puedes quitar el marcador Sharpie. Eso es bueno para todo tipo de limpieza. Al igual que limpia las superficies, limpia tu cuerpo. Yo este, de hecho, lo intercambio con la mandarina y con la toronja y con otros aceites cítricos, pero a diario tomo 1 o 2 gotitas en vaso de agua. Esto es un desintoxicante, te ayuda a limpiar tu sistema linfático, te ayuda a echar a andar tu sistema linfático, te ayuda a limpiar tus riñones, tu colon, todo lo que son tus órganos internos te va a ayudar a que se desintoxique. Miren, ahora sí, vamos. Entonces, es importante, amigos, que siempre lo tomemos en vaso de vidrio, nunca vaso de plástico, porque espero que vean que ya casi está un hoyo ahí entero. Por lo mismo, les recomiendo que no usen estos tipos de vasos. De hecho, tuve que ir a conseguirlo para poder hacerles el video. Pero lo padre de limón es que esto lo va a hacer plástico, pero a tu cuerpo, si tú tienes atoradas cosas ahí adentro, lo que llaman BPA, tus órganos internos no fueron diseñados para poder filtrar ese tipo de plástico que todos tenemos, porque si tomaste alguna vez una botella de agua que estuvo en el sol, lo más probable es que ingeriste algo de este plástico. Entonces, lo padre, ven cómo está el hoyo, lo padre es que al tomar este aceite de limón vas a empezar, tu cuerpo, así va a empezar a desintegrar todos esos plásticos y los vas a poder evacuar. Es algo así magnífico, padrísimo, que hace doTERRA por nosotros con este aceite tan lindo de limón. La otra cosa que es padrísima de limón es que te ayuda a bajar la presión arterial. Entonces, yo tenía una amiga que su esposo tenía problemas de alta presión, con el limón sublingual, con eso la controló. Así que si tú tienes presión arterial, definitivamente manéjala, asegúrate que lo estés midiendo, monitoreala, pero prueba el aceite de limón a ver si notas una diferencia, simplemente dos gotitas debajo de la lengua y fíjate a ver si te impacta. Esta ha sido una de las cosas más padres. Además de eso, tengo un amigo que tenía problemas de gota y simplemente tomando aceite de limón, ahora ya puede usar sus botas, que no podía ser un tipo vaquero de la región del norte de Tamaulipas y el aceite de limón le ayudó con la gota, también te ayuda a limpiar tu riñón. Así que el aceite de limón es bueno para todos, se los súper recomiendo. Lo podemos conseguir gratis con la compra de la hierbabuena. Y ahora les quiero platicar brevemente para lo que es emocionalmente. Este es el aceite del enfoque. A mí de hecho me gusta combinarlo la menta con aceite de limón e incienso. Tres gotitas de cada uno en difusor, buenísimo para la hora de estudiar. Le puedes además agregar un poquito de romero. Bueno amigos, espero que les haya servido y nos vemos pronto en un video Aprende Más. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Mil gracias. Bye.